La Asociación Dominicana de Ferreteros solicitó a las autoridades a autorizar las importaciones de los materiales de construcción con facilidades por un tiempo determinado para regular de esta manera los precios de esos productos que han experimentado alzas significativas y desproporcionadas. El gobierno deba aperturar un diálogo con la industria local y exigir los costos de producción de estos materiales porque entendemos que hay un aspecto muy importante especulativo. Además también estamos solicitando al Estado Dominicano facilidades para importar materiales de construcción de alta calidad que rindan los requerimientos necesarios para una buena obra y demostrar de esta forma que podemos tener estos materiales mucho más asequibles al consumidor. La facilidad que le estamos pidiendo al gobierno es para que cuando lleguen la varilla y cemento aquí a República Dominicana no nos la pongan en China, aunque la varilla es de Turquía, el Indocal y en la aduana que nos ponen tantas trabas que se nos dañan, que se nos daña el acero ahí y el cemento se nos pone duro en el muelle. Indicaron que a pesar de que la pandemia ha afectado los mercados internacionales, hay un porcentaje importante de especulación en los precios que se han establecido. Ahora mismo lo que se vive en el área de ferretería no es justificable, por tanto hay especulación en el mercado ferretero y esto, las razones no son otra que la especulación clara y llana. Tanto los dueños de ferreterías como también los constructores expresaron preocupación por los incrementos, advirtiendo que el costo de las viviendas ha incrementado en más de un 30%. Nosotros colocamos viviendas, para hablarles de manera puntual, el año pasado, principio del año pasado, a 1.800.000 pesos. Esas viviendas, los presupuestos nos están dando que van a subir por encima de 2.400.000 pesos. Un alza bastante elevada, el porcentaje es enorme, entonces eso impacta bastante. Estamos hablando de más de un 30% del valor de la vivienda. Manifestaron además que si los incrementos de estos materiales continúan, el gobierno no podrá desarrollar efectivamente el Plan Nacional de Viviendas. Edwin de la Cruz, EN Televisión.